Me imagino cuando lleguen a venir el primer día que vean esto tan lindo se van a decir, ay, que cosa tan bella, que cosa tan linda que hicieron acá los señores que estaban acá. Bueno, por lo que tengo entendido es una biblioteca para el adelanto de los niños el pensamiento que ellos traen acá y seguir estudiando aquí como pueden ser los niños de los hijos de Uru. En un mundo particular. Van a estar muchos alumnos. Van a estar unos profesores para que ayuden a los niños y logran conseguir las inquietudes que tengan ahí. Bueno, yo me imagino que esto debe ser más bonito de lo que está, ¿no? más hermoso con sus computadores. Porque todos los que estamos acá, aportan un grano de arena para todo esto, para el beneficio de los niños y de los profesores que van a estar allá. Colombia, potencia de la vida. Colombia Wi-Fi Gracias.